Dejé lo que está haciendo, señor, hágame caso, déjelo, un ratito, yo sé que está ahí preparando las cosas, o vos estás en el coche, prestá muchísima atención porque tengo ya aquí a Jorge Dotto, genetista, egresado de Harvard, buen Harvard, autor del libro El ADN del placer, el descubrir por qué uno disfruta de los placeres pequeños o no tan pequeños de la vida, como el comer, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes, Juan, Eduardo, un placer estar acá. Todos los chicos quisieron quedarse también porque así todos tenemos preguntas en relación a tus temas tan interesantes. Me encanta, me encanta, divertido entonces, más entretenido. Ah, ¿qué querés? ¿Yo soy aburrido? No, no, pero la diversidad hace la riqueza. Está muy bien, está muy bien. Ayer, y recién se lo contaba la audiencia, no, el sábado, mejor dicho, yo vi un documental en Netflix en relación a la comida. ¿Lo viste? Hay varios, pero muy interesantes. Grasas y, ¿cómo se llama, Nico? What the health. Bueno, grasas y atención con esto, las carnes, viste, porcina. Y me asusté, dije, ¿qué estamos comiendo? ¿Cuánto tiene de real todo esto? Vos en un momento decís, atención con los cinco venenos blancos. Claro, yo lo que explico es lo siguiente, primero estamos viviendo en un mundo muy moderno, con una gran exigencia a nosotros a nivel personal, y la comida procesada lo que hace es ayudarnos a poder cumplir con un montón de responsabilidades. Ahora, cuando hablo de los cinco venenos blancos o cuando vemos estos documentales, primero hay que tener en cuenta que siempre la dosis en cualquier sustancia es importante, la calidad del producto que comemos es importante porque es el mejor combustible que nosotros tenemos disponible. También hay que tener en cuenta que comer sano es caro, y el Estado debería, en general, en todos los países del mundo, tener esta responsabilidad de que si hoy entendemos cómo nos afectan los alimentos y tenemos que tender a comer productos de buena calidad, deberían ser accesibles para todo, ¿no? Para toda la sociedad. ¿A qué llamas buena calidad? Alimentos de buena calidad. Mirá, digamos, uno cuando va a la verdulería y en realidad... Perdón, porque tal vez tenemos hamburguesas muy caras. Sí. Y no por eso es buena. Tal cual, digamos, yo creo que en general acá en la Argentina hay productos de muy buena calidad en lo que nosotros consumimos y generalmente cuando tenés a alguna persona que vive en el exterior siempre te dice acá en Argentina se come muy bien. Por lo tanto, alguien que viaja por el mundo y entiende esto, y uno sabe cuando es buena calidad en el sentido que tiene sabor y que tiene gusto y que además cuando lo estás consumiendo, digamos, te caiga bien. Ahora, ¿hay alimentos que son procesados? Sí. Hoy tenemos un problema con los alimentos que son genéticamente modificados y la respuesta es que los estudios han demostrado que no son tan peligrosos como en un momento se pensaba. ¿Qué nos permite eso? Y te doy un ejemplo de una de las cosas que hablo en el libro, hablo sobre el tema del sushi. Durante muchos años se especuló y se decía, no, el sushi que tiene salmón genéticamente modificado es malo porque el salmón, bueno, hoy la FDA hace un tiempo, hace unos meses atrás, determinó que el salmón genéticamente modificado no afecta negativamente a la salud, por lo tanto es sano. ¿Qué permite eso? Es mayor producción en menor cantidad de tiempo. Se activa un gen que participa en la hormona de crecimiento y el salmón crece durante todo el año, porque el salmón generalmente crece en la época cálida de primavera y verano, por lo tanto en vez de durar 3 años llegar a un tamaño adulto, llega en 1.6, 1.5. Bueno, tomá agua un poquito. Acá, después hablan de la leche, qué sé yo, que tiene que ver con la vaca y los derivados y la grasa del queso, etcétera, en el otro, ¿viste? Vos me estás estirando un poquito. Todo esto es bueno escuchar a un profesional, porque si bien cada maestrito es un librito, pero bueno, ¿viste? Mirá, Eduardo, yo las cosas... Leche tomamos todo desde que nacimos. Las cosas que yo comento no son opiniones personales, sino que son basados en trabajos científicos muy serios, que lo que permiten es tener una idea de cómo estamos viviendo hoy en el mundo, tanto cómo participa la genética, cómo participa la medicina y cómo nosotros tenemos una responsabilidad de informar a la gente, digamos, lo que consume. El tema de la leche me parece interesante porque se estudió que cuando vos tomás leche en cantidad tiene un efecto negativo. No digo que la leche hace mal por sí cuando tomamos lo que nosotros generalmente la mayor cantidad de gente toma, que es para acompañar el mate cocido, para acompañar el café, para acompañar el té, para hacer eso de tomar cereales. Lo que me parece que es cuando la gente pensaba que tomás más de un litro de leche por día, tomás más de medio litro de leche por día, como que sería buenísimo. Y ahí vamos de vuelta al concepto. Uno con una sustancia da un efecto deseado y después tiene efectos adversos. Hoy es interesante entender que cuando una persona toma más de 500 mililitros o más de 600 mililitros de leche por día durante 10 o 20 años, tiene efectos negativos, que está estudiado en Suecia por dos universidades. Una es la Uppsala, que es una universidad muy seria, y otra es el Instituto Karolinska, que es el que da el Premio Nobel de Medicina. Y en Suecia lo que te permite es analizar durante periodos de tiempo prolongados estudios muy bien controlados que tienen un alto costo en lo que es económico, en lo que es la metodología. Y esto me parece interesante. Entonces, yo como digo, las sustancias, es importante entender hasta cuánto las podemos consumir. Buscar el beneficio que nosotros queremos. En su justa medida. En la justa medida, como es lo difícil en la vida también. En todo, ¿no? Claro, porque... Y acá viene, empezamos a meternos en lo genético. Digo, hablas de placeres. Hay gente que tiene placer por la comida, otro placer por el sexo, otro placer... Bueno, todos tenemos placer por esas cosas. El tema también, ¿en qué medida? Claro, y lo que mencionaste vos es lo que llamamos los placeres primitivos o primarios. Porque nosotros somos los... Todavía somos los seres primitivos que venimos de las cavernas, modernizados. Somos actualizados con la tecnología, con el celular, con las zapatillas. Pero todos tenemos el instinto de casa, que también de los hombres, que tienen que ver con el tema de la reproducción y con el sexo. Y es uno de los placeres que más disfrutamos. Nos tenemos que alimentar, tenemos que tomar, porque es lo que nos permite estar vivos. Ese combustible que nos permite también, de vuelta, que la especie se mantenga. Entonces, es interesante esto porque cuando nosotros tenemos placer, lo que se activa es un gen que se llama DRD2. En realidad se activan múltiples genes, pero menciono lo que es lo más relevante, ¿no? Y ahí se transporta la dopamina, que es una sustancia química, que lo que nos permite es sentir ese placer. Porque la realidad que nosotros buscamos desde que somos chicos es el premio, es la recompensa. Todos lo hacemos, desde que nacemos hasta que nos vamos de este mundo. En diferentes escalas. Cuando somos bebés queremos la leche y lloramos para la leche. Cuando somos chicos, si es mujer por ahí quiere una muñeca, y si es varón quiere una pelota de fútbol y quieren los dos un chocolate o quieren helado. Cuando sos más grande te tiene que ir bien en el colegio y en la facultad, si tuviste la oportunidad de estudiar y si estás trabajando querés ganar más dinero porque considerás que es lo justo para vos de acuerdo a la recompensa. En cada una de esas situaciones, comportamiento humano que me parece fascinante, por eso es el tema del estudio de nosotros entendernos bien, tiene que ver esto, ¿no? En cada una de las situaciones, o con la comida que vos mencionabas, es básicamente se produce una inundación de dopamina en el cerebro y ahí es donde nosotros sentimos placer que está relacionado con la felicidad también. Ya abro con los chicos también. Pero contame, ¿todos venimos genéticamente programados? Es una... Viste que te dicen, bueno, y genéticamente vos sos como tu vieja, porque, viste, le gusta la comida, vos también te vas a gustar. ¿Venimos programados o lo vamos modificando? Esa es una gran pregunta que para mí es muy importante. Primero nosotros tenemos 20.000 genes, que es lo que se llama el genoma humano. Y lo ubicamos como si fuera un huevo frito, que es la célula, la parte amarilla es el núcleo y está el ADN. Y después esos 20.000 genes, cuando se juntan las dos células que conforman el embrión, la masculina y la femenina, eso hace que nosotros recibimos el 50% del material genético de nuestra madre y el 50% de nuestro padre. Cuando se une eso y se genera el embrión, nosotros tenemos esa información. Ahora, me parece que está bueno lo que vos planteás. ¿Podemos modificar la expresión de los genes? Sí, podemos. Que es lo que se llama epigenética. ¿Modificamos nosotros por alimentos o por factores externos la secuencia del código genético? La respuesta es no, que cuando se modifica es una mutación. Ahora, si fumamos, que es una toxina que es nociva, podemos generar alteraciones, mutaciones en el genoma. Pero la idea es que nosotros hoy podemos entender que con cambios mínimos en comportamiento o en alimentación, tenemos un efecto muy positivo en nuestro ADN, algo que antes parecía impensable. Bueno, no, con respecto a esto, me acordaba de, por ejemplo, el caso de Angelina Jolie, que ella decidió, porque le han dicho que tenía en sus genes tendencia a tener un tipo de enfermedades, y bueno, decidió operarse las mamas y creo que también los ovarios. Digo, ¿esto es siempre así? O sea, si uno dice que, o sea, si se lo ve a través de estudios, digamos, va a desarrollar esa enfermedad, o hay una probabilidad. ¿Cómo es eso? Vamos primero a lo conceptual y después vamos a lo particular, porque parece que está buenísima la pregunta. Primero, nosotros podemos tener la información de nuestros genes, y eso lo que nos permite es tener la evaluación de un riesgo, que es como decís vos, tenemos una posibilidad de desarrollarlo. Para eso lo que hacemos es que cuando estudiamos los genes como una muestra de saliva, yo entiendo qué te pasa a vos, y a partir de eso te doy recomendaciones para prevención. ¿No? Sí. Si vos tenés un riesgo mayor de algún tipo de cáncer, por ejemplo, como es lo que plantea Angelina Jolie, te damos recomendaciones diferentes a la población general. Si vos tenés una nutrición diferente de cómo participa tu metabolismo, te podemos dar hoy una dieta personalizada para que vos puedas asimilar bien los nutrientes y comer algo que a vos te haga bien, vamos de vuelta a alimentación. O sea, que si genéticamente vos venís con una enfermedad X, mamá o papá, vos si vas a tiempo, prevención, podés modificar ese posible resultado. Sí. Ahora vamos a lo de Angelina Jolie, que también es importante, que hizo mundialmente este tema, y eso es lo interesante porque nos pone en una práctica muy cotidiana. Yo hoy en el consultorio, en la consulta, veo personas, mujeres, que tienen esta problemática. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos tenés la mutación, que de vuelta es el código genético de que hay una alteración de una de las letras, lo interesante es que hoy podemos determinar, en el caso de Angelina Jolie, cómo ella tiene un riesgo de diferentes tipos de cáncer. Entonces, ella tiene un alto riesgo de desarrollar cáncer de mama, entre un 80 y un 90%, y tiene un alto riesgo de desarrollar cáncer de ovario, entre un 40 y un 60%, depende de las estadísticas en el mundo. ¿Qué es lo que nos permitió ella comunicar? Es, primero hay un tema que es fundamental. La información genética fácil, accesible, es la historia familiar tuya. ¿Qué hizo ella? Ella habló con su mamá, habló con su tía, ¿entendió? Entonces, el concepto para todos los que nos están escuchando es, habla con tu familia, pregúntale cuáles son tus antecedentes, entendé qué es lo que te va a pasar a vos genéticamente, o por lo menos qué riesgo tenés. Y a partir de eso, podés ir a una consulta o hablar. Entonces, ese es el concepto. Comuniquémonos en la familia, hablemos entre nosotros, entendamos qué es lo que nos pasa. Con eso tenemos lo que nosotros, cuando viene a alguien a hablar, yo le pregunto a una persona, todo eso no solamente de su historia, sino de toda su familia. Entonces, ella lo que permitió es, se sentó con los médicos, le explicaron lo que yo le estoy explicando a vos, y le dieron una recomendación, una indicación médica, teniendo en cuenta esto, que es la prevención genética. Y le explicaron cuándo es el riesgo, y la indicación de que uno debería aconsejarle a una persona que está con este alto riesgo, tener una cirugía profiláctica, tanto de mama como de los ovarios. Por supuesto que lo ideal es hacerlo en dos tiempos, porque también tiene un gran impacto emocional, no es fácil para una mujer llevar estos procesos que tienen que ver tan importante con lo que es su identidad, como mujer, lo que significa tener hoy la posibilidad de tener una cirugía que es preventiva, pero también se juegan un montón de factores. Por lo tanto, se hacen dos tiempos como hizo ella, pero no solamente eso, que a su vez se salva su vida, sino que también los hijos tienen que hacer estos test para poder entender cómo vamos a empezar con la prevención de ellos a una edad mucho más temprana. Ahí agradece ella a la genética, que se pueden hacer todos estos estudios. Quien está con nosotros es Jorge Dotto, genetista, autor del libro El ADN del placer. Vamos a seguir hablando con él, hacemos una muy pequeña pausa. Yo recuerdo ADN, no me digas, ácido de sexo ribonucleico. Desóxido. Desóxido ribonucleico, ¿no? Y el ARN, el ácido ribonucleico. Excelente, Eduardo. En el secundario hace muchos años. Tenés 10 en el examen, ¿eh? 10, 10, 10, 10, 10, 10 total. Y no googleé, no, no.